Dos hombres fueron capturados por las autoridades en el barrio Santana, comuna 3 de la ciudad, quienes al parecer minutos antes habrían cometido un hurto en el barrio Palmira. La víctima, un comerciante de la ciudad que según información oficial, habría sido intimidado con arma de fuego. Los sujetos se movilizaban a una motocicleta siendo interceptado por la policía, incautándoles al parecer un arma de fuego calibre 38. Oportuna información de la ciudadanía y la articulación de un plan que han dado con las diferentes capacidades de la Policía Nacional, unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y unidades de la CIGIN logran la captura de dos sujetos quienes habían hurtado un dinero inefectivo a un comerciante en el sector del barrio Palmira. Se aplica plan candado y se logra la captura de estas personas a quienes se les haya en su poder un arma de fuego tipo revólver. Alias Brian y Chucho, según las autoridades, ya tenían antecedentes por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes. Estas personas fueron dejadas a disposición de autoridad competente. Ambos presentan antecedentes por los delitos de hurto y estupefacientes. Estas personas dejadas a disposición por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, el delito de hurto y asimismo por violación a la norma sanitaria. Estas personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, hurto y violación a la medida sanitaria donde un juez le definirá su situación jurídica. Continuamos articulando esfuerzos con las diferentes especialidades de la Policía Nacional. Sumado a esto, la información oportuna de la comunidad ha logrado, como en este caso, un importante resultado en el puerto petrolero. Los índices delictivos han disminuido una reducción general en el delito de un 79%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!